El Chavo del Ocho, vale, y viene de la ganadería, empresa, empresa real de los hermanos Mendoza, de aquí, de Michinela. Ahora pueden seguirnos delante, recuerden. El Chavo del Ocho, vale, y viene de la ganadería. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, vale, y viene de la ganadería. El Chavo del Ocho, vale, y viene de la ganadería. ¡Ni una más Chava Torres! ¡Los que están pasando!